Bueno, seguidores de Fútbol Modesto Madrid, pues seguimos aquí con la sección de entrevistas virtuales a través de videollamadas y hoy lunes empezamos la tanda de entrevistas con un tío muy goleador, Luis Javier Hernández, más conocido como Piwi, delantero del neumático Cervantes, equipo de la primera regional. Así que nada, tío, lo primero, agradecerte que tengas este ratito para poder compartir conmigo un poquitín una charla sobre cómo estamos viviendo esta situación, cómo la estás viviendo tú y sobre todo también pues hablar del fútbol. Muy buenas, Dani. Pues nada, agradecerte a ti por haberme llamado y sacarme un poquito del problema este. La situación, bueno, ahora mismo la llevo un poquito bien. Yo he estado complicadillo porque yo cogí el puto virus este y a mí me afectó un poquito bastante porque tengo problemas asmáticos y bueno, empezó todo con una... yo pensaba que era una alergia así, que empezaba a hacerla un... como que empezaba pronto la alergia y nada, a mí empezó a empeorar, empeorar y me sacaron una manchita en el pulmón que era principio de neumonía y estuve un tiempo así jodido. Dentro de la gravedad estuve bien, pero jodido. Y nada, a día de hoy, hoy he hecho los 15 días esto del aislamiento y me han vuelto a dar otros 15 días yo creo que para eliminar ya del todo, para estar ya un poquito más seguros los médicos y se queden más tranquilos. Pero bueno, a día de hoy todo bien. De momento bien. Así que esta es la situación. Entonces, ¿se puede decir que tú eres uno de los casos en los que has ganado la batalla el bicho? De momento sí. Ya te digo que no estoy al 100 todavía, pero a como estaba al principio de que no podía respirar de que no podía coger aire, que parecía que los pulmones los tenía que me iban a reventar a día de hoy estoy mucho mejor, bastante mejor, si no tiene nada que ver. Así que, pero bueno, me arribo a casa, que no pase este tiempo y ya me encuentro iba al 100, no quiero sentar victoria, pero la verdad que muy bien estoy, muy bien a como estaba. Vale, la verdad que me gustaría preguntarte, macho, porque he sabido ya en todos los medios que el virus se ceba especialmente con las personas mayores y con algunas jóvenes. Y sobre todo, pues me gustaría saber que cuentes tú a los seguidores de cara a que todavía hay gente que se cree que esto es una simple gripe, que con paracetamol y mucha agua se pasa. Y de verdad que no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría que dices tu opinión a los seguidores sobre cómo se pasa esta situación. Pues a los seguidores diría que no es ninguna tontería, que sí que es cierto que hay gente que lo pasa como un constipado, como una gripe mínima, pero cuando te toca de verdad uno se lo piensa dos veces. Yo, a lo mejor, mi problema ha sido que tengo una patología que es que soy asmático. A mí me ha robido los pulmones y yo tuve ese problema. A lo mejor hay mucha gente que se lo toma a risa, no a risa, sino a una gripe, una gripe, pero afecta tanto a mayores como a jóvenes. Luego depende de la patología que tengas, depende del sistema inmunitario este que tengas. Yo, mira, gimnasio, fútbol, no fumo, no bebo y me las he visto jodido. O sea, yo lo he pasado mal, lo he pasado mal y deseando que acabara ya, que pasara el tiempo para ver si me iba recuperando, me iba recuperando y, mira, llevo casi un mes y no estoy al 100 del todo. O sea, que la gente que sea consciente de lo que está pasando y que no baje la guardia porque en cualquier momento tenías un susto. O sea, yo por lo menos me lo he llevado. Bueno, sabes que a día de hoy eres el tío que más goles le he visto marcar en una temporada. Eres, como digo yo, el tío de los 65 goles. O sea, mucha gente incluso llegaba a decir, claro, gente que no sigue los datos, llegaban a decir que, hombre, que burrada, que cómo es posible que 65 goles, que por lo menos la mitad de ellos tienen que ser de penalti. Y luego la gente le decía, no, 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 pues casualmente de penalti fue uno. Y además, en el momento en el que se produce ese penalti, él no quería lanzarlo. Pero al final le convencen los compañeros y lo lanza. Entonces, a ver, cuéntame un poquitín, hablando un poquitín del tiempo atrás, un poquitín cómo viviste esa temporada en la que te inflaste a marcar goles. Pues mira, yo te digo, la BD, muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque yo llevaba cuatro años sin jugar al fútbol. Yo me retiré del fútbol 11 y nada, jugaba al fútbol 7. Y Chiqui entrado en ese momento, pues hizo un equipillo y me llamó. Y dije que no sabemos, para ir a jugar al fútbol 11, que yo ya estaba en el gimnasio, pero que no tiene nada que ver el ritmo de partido y tal. Y me dijo que nada, que probara y que jugara lo que tuviera que jugar. Y yo, bueno, venga, vale. Y justo jugué un partido y fue contra el Torres. No podía ni con mi alma en el minuto 10. Y le dije que no, que no quería jugar porque estaba siendo ridículo. Y le dije que bueno, que si quería jugar, una condición de que me dejara prepararme en un mes. Y estuve los cuatro o cinco primeros partidos sin jugar, me estuve preparando. Y bueno, el primer partido que arrancamos, arranqué con ellos. No sé si fueron, no sé con qué tipo fue. Y me di tres goles. Yo físicamente me encontraba bien. La verdad que yo cuando estoy físicamente bien, respondo bien. Y nada, pues fue partido tras partido, yo cogiendo ritmo. Y la verdad que el físico que yo tenía en ese momento y la dificultad de la categoría me lo puso un poco fácil también. Porque no es que fuera una categoría muy complicada. Era gente también que yo creo que jugaba, pues eso, como por jugar el domingo, pasar el domingo y tal. Había equipos que competían. Pero sí que es verdad que eso, que físicamente ya me encontraba muchísimo mejor que cualquiera que estaba jugando. Y también tuve la suerte de que tiraba con el culo y metía a poco con el culo. Esta temporada, bueno, ahora no pasa esta temporada, nadie era pasada. Pero sí que es verdad que la de con el Racing Veracruz, una temporada que me gustó mucho. Me gustó mucho porque ganamos en Liga, máximo guardado de todas las categorías de aficionados. Y bueno, pues la verdad que sí, que fue un año muy bueno. Me gustó mucho la verdad. Y teníamos un buen equipo, buen equipo y buena piña. Bueno, hablando ahora de esta temporada, cuéntame un pequeño balance. El equipo al principio empezó un tanto mal, estabais ahí en zona de descenso, os costaba arrancar. Pero luego yo creo que hay un partido que es como, que supone un punto de inflexión. Y es cuando ganáis a Los Santos, allí en Los Santos, ese partido loco que al final os lleváis en los últimos minutos por el resultado de 3-4. Y desde ese día empezáis a encadenar una serie de resultados que os hacen ya coger más moral, ir subiendo puestos en la clasificación, sumar puntos. En definitiva, alejaros de la zona baja donde estabais. Entonces, hazme un balance de la temporada hasta el momento en el que se ha paralizado. Pues mira, empezar, no es que empezáramos mal. Teníamos muy mala suerte, la verdad que jugábamos bien. Sí que es cierto que no ha habido ningún equipo que nos haya dado un sobo y hayamos dicho, joder macho, el equipo todavía no está al nivel. No, empezamos, la verdad que teníamos mala suerte. Empezamos bien, jugábamos bien. Lo que pasa es que no teníamos, yo sí que es cierto también, que también incluye mucho el equipo. El equipo me refiero a, si tú de cada gol no tienes cuatro y no metes ninguna, pues se te complica. O sea, pues eso es lo que nos ha pasado un poquito. Lo que te estaba diciendo, que no es que jugáramos mal. Teníamos mala suerte. O sea, el primer partido, Esperanza, 1-1-0 ganando, 1-1. Y en el minuto 86 no meten el 2-1. Contra el recuerdo igual. O sea, hemos tenido cinco o seis partidos de perderlos en el último minuto. O sea, nosotros era jugar hasta el 75, que no nos hacía en sombra ninguno, y llegaba de 75 al 90 y perdíamos todo. ¿Mala suerte? Bueno, luego contra los Santos. Pues sí que es verdad que yo no había jugado la temporada pasada contra los Santos. Mi equipo sí, más o menos se conocían, tenían esa rivalidad. Y al ganarlos es como, si este equipo va tan bien, se ha ganado casi todo, y nosotros hemos perdido todo por mala suerte, yo creo que esto está muy guardado y lo que hay que hacer es intentar, intentar. Te vuelvo a repetir, si es cierto, que dice mucho de los goles. Entonces, nosotros no metíamos casi goles, ¿por qué? Mira, yo con el Veracruz y con el... yo creo que he metido todos los que me quedaban. Porque luego estuve en Camarmas y bueno, tuve así una rachita un poco igual, bien, mal, bien, mal. Y luego sí que es cierto que aquí vine de una lesión con el Camarmas de siete meses. Siete meses, los cuales no jugué al fútbol. Empecé la pretemporada con el neumáticos y como ya he estado siete meses sin jugar, ¿qué pasó? Que me lo le ha hecho en el cuerpo. Tuve una micro rotura en el glúteo, no pude empezar bien la liga. Y luego sí que es cierto que el físico, cuando va pasando el tiempo, pues te cuesta. Y este año me ha costado. He podido meter, o sea, sinceramente, Dani, en los partidos que hemos perdido 1-0, 2-1, hemos podido ganar de cinco si hubiera metido de las que tenía. Sí que es cierto que todo eso, pues se suma, se suma y al final, pues mira, los resultados van a favor de ellos. Luego cuando ganamos a los Santos, se coge un poco de confianza. Yo empiezo como a remontar un poco, que luego también vuelvo a estancar. El equipo empieza a remontar. Hay jugadores en el equipo que empiezan a marcar y al final pues todo llega a donde estamos ahora. Yo creo que jugando al fútbol poco nos hace sombra. Solo ha habido un equipo que yo creo que nos ha dado un poco de caña, que ha sido ahí en San Agustín, que nos dimos cuenta que tocaron un poquito medio-bien, que nos ganó, no sé si fueron 5-2 o por ahí. Pero los demás equipos, te puedo decir que no ha habido uno, aparte del San Agustín, que nos haya metido caña, pero ninguno, o sea, ninguno. Así que yo creo que incluye todo. La mala suele detener cuatro y no meter ninguno, y ellos detener dos y meter tres a las dos. ¿Cómo se vive tener que jugar un partido en el campo de los santos? Un campo de los santos que dentro de los grupos regionales, dentro de los equipos regionales, es muy conocido porque la gente del pueblo va allí a verles, tienen su grupito de gente joven que están allí animándoles, haciéndoles tifos, bueno, dando un ambiente más digno de campos de categorías superiores, pero que en regional, la verdad que yo creo que, vamos, si yo fuese jugador, yo salir a un campo así de un rival, a mí la verdad que me motivaría y me darían más ganas para afrontar el partido y luchar contra ellos. Sí, la verdad que es un campo que a mí me gusta mucho, el campo de los santos. O sea, es un césped que me gusta, es un campo que me gusta, el tamaño me gusta, y luego, aparte de jugar allí, aparte de jugar contra amigos, que es conocido y que la rivalidad no es ir a hacer daño, sino a jugar, intentar ganar y jugar y ganar bien. O sea, sí que es un campo que gusta jugar, la afición no es que te complique, que te mete un poquito de presión, en ese momento te despistas un poco, te distraen, pero a mí sí, como dices tú, a mí me gusta jugar ahí con gente que te dé un poquito de caña y es eso, que yo creo que te motiva más. La verdad que está muy bien el campo, a mí me gusta jugar en campo. Vale, luego, aparte de eso, también destacar, por ejemplo, el empate a uno que hicisteis contra el filial del Sanse, allí en Matapiñonera, contra el filial de un equipo que está en empate a dos, fue él. Vale, vale, mira. Que ahí metí yo los dos. Espera, espera, es que... Ahora, ahora. Digo que ahí fue el dos. Dos, dos, que ahí metí yo los dos. Nos empataron en el minuto... Dime. Sigue, tranqui, tranqui. Dime, Dani. Lo he hecho. Que fue dos, dos, metí yo los dos, y nos empataron en el minuto 89 de un penalti que se inventó el árbitro. Y en el minuto 15 éramos uno menos, que expulsaron a un compañero. O sea, que estamos hablando de que... Os ponéis por delante, ¿sabes? Dos, cero. Y al final, pues lo que tú dices, a partir de ciertos minutos, al final os empatan a... Os empatan. Empezaron ellos uno, cero. Creo que es uno, cero. Uno, uno. Dos, uno. Y nos empataron en el... Ya digo, en el 89 de penalti. Un penalti que se inventó el árbitro. O sea, que... Bueno, y al margen de todo eso, ¿qué balance me puedes hacer aparte de la temporada? Un balance, pero un balance... ¿A qué te refieres? ¿Del equipo o de qué? Sí, en general. Del equipo. Del equipo, los rivales... No, un balance bueno. Bueno, yo creo que ha sido una liga que ha empezado un poco rara. Yo creo que muchos podrían estar arriba, muchos podrían estar abajo. Y al final yo creo que está todo muy guardado. Fíjate que si nosotros no sé qué puesto habíamos quedado, si íbamos los décimos, los novenos o los octavos, pero estábamos a cuatro puntos del quinto. O sea, ha sido una temporada un poco extraña. O sea, que si hubiera sido la segunda vuelta, había habido muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Sí, porque claro, ahora viene ya lo que les pongo a todos los protagonistas de las charlas. Y es, ¿cómo crees tú que va a poder solventar las federaciones, en este caso a la madrileña, la papeleta de decidir qué hacer con la competición? ¿Sí retomarla? ¿No retomarla? Porque claro, no te puedes plantear en fútbol regional el meter partidos cada 72 horas, como tienen pensado hacer en la primera división. En la primera división a mí me parece fenomenal porque viven de ello. O sea, en primera y segunda división el futbolista es futbolista, pero en regional tú eres un delantero y fuera del fútbol tienes tu trabajo. Entonces, claro, yo lo veo muy complicado que puedan ajustar los calendarios en regional y yo me inclino porque la mejor decisión, aunque haya equipos que piensen que eso no sería justo, yo creo que lo mejor es que se deberían dar por suspendidas y nulas, sin efectos las temporadas, es decir, sin campeones ni descendidos. Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. Creo que es como que este año ha sido muy complicado, o sea, que lo suyo es borrón y cuenta nueva. O sea, volvemos a lo mismo. Un año más tienen que aguantar los equipos, pues un año más ha acabado entre los equipos. Nosotros este año en primera, pues aguantamos en primera. El de tercera que iba a subir, que iba primero y quedan diez partidos, pues el año que viene te tocará. Yo creo que no es algo que alguien haya elegido, sino algo que ha pasado. Así que yo creo que es borrón y cuenta nueva. Se vuelve a empezar y que cada uno juegue donde se ha quedado. Bueno, pues ya más o menos para ir acabando, porque tengo a tu míster también esperando para llamarle. Ahora tendré también otra charlita con él un ratito, ¿sabes? Al final es todo así, me vais enlazando unos con otros, otros con unos. Y la verdad que gracias a vosotros, pues se puede mantener esta iniciativa que he pensado yo. Que después de tener un tanto tiempo el canal parado, pues estando en casa sin hacer nada como estoy, ya que yo desde diciembre estoy parado, pues se me ocurrió que con un móvil, una cámara y un par de cositas más, pues se podía seguir dando protagonismo al fútbol humilde y modesto. Así que nada, lo primero, pues mira, para acabar, agradecerte el ratito que me has dedicado. Y nada, pues me gustaría que mandases un mensaje de ánimo a todas las personas, bien sean personas que os siguen en el club o en general para todos los aficionados del fútbol. Pues nada, yo he sentido un mensaje de que esto ha pasado, porque ha tenido que pasar, nadie lo ha buscado y que el año que viene, pues que disfrutaremos del fútbol. Mira que ya no entiendo mucho del fútbol, pero me gusta mucho el fútbol, jugar al fútbol. O sea que igual que si yo puedo esperar y que entrame en casa, pues que todo el mundo lo haga y que tarde o temprano, pues todo vuelve a la normalidad y podemos disfrutar del fútbol. Por cierto, ¿cómo se vive la situación, macho, de tener que estar encerrado en casa teniendo dos torbellinos de peques? Pues imagínate, cada dos pueden ir llamando a la puerta, no pueden abrir. Imagínate un niño de dos años, uno de cuatro, pues que quieren ver a su padre, su padre le abre la puerta, le abre la puerta, sin salir, están estresados, están agobiados, pues normal. Así que, ¿cómo se vive? Pues la madre que sin ella no seríamos nada. Así que, poco a poco y con paciencia. ¿Eres consciente de que dentro de unos años tus nietos te preguntarán qué pasó en el 2020, no? Escucha, si a día de hoy hay internet, dentro de unos años tiene que haber de todo. Para que lo busquen y pregunten, que me pregunten que si lo he vivido, sí, que cómo lo he vivido, pues le contaré mi batalla, pero eso ya las informaciones las hacen más que leer ellos. Tú les pones el... Al final es como todo en España. Todo lo que pasa a los tres meses está todo olvidado, todo lo que hagan a los tres meses es olvidado. Somos así, de tontos y de buenos. Bueno, siempre te quedará el poder ponerle este vídeo a tus nietos y decir, mira, mira lo que hacía vuestro abuelo para pasar la cuarentena, hablar de fútbol. Pues sí. Bueno, pues ya nada más, tío. Simplemente lo dicho, agradecerte que hayas tenido este ratito de charla conmigo. Y nada, pues decirte que espero que te recuperes lo más rápido posible. Y nada, pues que al final entre todos vamos a ganar esta batalla, que nadie lo dude. Todavía tengo que dar mucho por este equipo, que me han fichado por unos criterios y de momento no lo he cumplido ni la mitad. Así que no lo tengan en cuenta, que nadie viene y arrasamos. Bueno, pues un fuerte abrazo, Peewee. Igualmente, Dani. Venga, un saludo. Chao. Otro, chao.